Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Fuera Peña! 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 ¡1232! ¡1232! Ok, ok, ok. Este es un mensaje enviado a las personas que desgraciadamente no se pudieron unir, pero que también quieren un cambio. No lo hagan por ustedes, háganlo por sus hijos. Háganlo por el futuro de este país, por el futuro de la nación, porque si no nos van a ayudar a vivir. ¡Mieras y lindas! 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 Los periódicos que dicen la verdad, que la mesa de TV Azteca, lo hicieron engañadas. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Es una nación que tiene base para defenderse, para tomar decisiones. ¡No se pierdan de la noche en mi madre! ¡Vean su alabia con la verdad! ¡Vean a las fracas de México! ¡Vean a su pueblo! ¡Vean a las fracas de México! que se ha encargado de atrever a los seres humanos capitanos de este país. El PRI, el asesino de México, el que ha golpeado a los estudiantes el 2 de octubre del 68, el PRI, el que mató a esa desalzada de atento a miles de campesinos que se han luchado por su tierra, el PRI, el asesino del PRI, que siempre nos ha hundido en la miseria. Toda la pobreza que tenemos es gracias al PRI. Entonces, reflexionemos a donde da nuestro voto, señores. Porque el PRI representa la corrupción, representa el atraso, representa el repúblico de los pobres. El PRI ha asesino a miles de indígenas de Rojaca que se podría encontrar. Yo lo agradezco, buen presidente, yo lo agradezco. Ahora, candidato del PAN. El PRI ha asesinado a miles de indígenas de Rojaca, también cuando estaba en el centro de Rojaca.